Hola, buenos días. Mi nombre es Vanessa Senjo, trabajo en el Departamento Técnico de Control y Conservación del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid y les voy a hablar sobre intervención en edificios existentes, el papel de los ayuntamientos para asegurar la conservación del patrimonio construido. Los ayuntamientos tienen como herramienta para la conservación del patrimonio la regulación mediante la siguiente normativa a nivel de comunidad autónoma, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid sería la Ley 3 barra 2013 de 18 de junio del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y la Ley 9 barra 2001 de 17 de julio del suelo de la Comunidad de Madrid y la siguiente normativa a nivel municipal que sería el Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Madrid. Dentro del Plan General se plantea la figura de las comisiones de patrimonio y la ordenanza de conservación, rehabilitación y estado ruinoso de los edificios. Sobre la Ley 3 barra 2013 de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, la misma tiene por objeto la protección, conservación, investigación, difusión y enriquecimiento del patrimonio histórico ubicado en el territorio de la Comunidad de Madrid. Asimismo determina cuáles son los bienes que integran este patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid declarándolos como bienes de interés cultural, los BIC, o bienes de interés patrimonial, los BIP. Se clasifica en varias categorías los bienes de interés cultural, que son las que se muestran en la diapositiva, sin embargo los bienes de interés patrimonial no disponen de categoría. En esta ordenanza se describe qué es el entorno de protección y se crea la figura del catálogo geográfico de bienes inmuebles del patrimonio histórico. Sobre la Ley 9 barra 2001 del 17 de julio de suelo de la Comunidad de Madrid, en la misma se determina que el contenido de los catálogos de bienes y espacios protegidos se debe integrar en un registro administrativo con información sobre su situación, características físicas y jurídicas y régimen de protección a que están sujetos. Asimismo, el planeamiento señala el planeamiento urbanístico puede delimitar en suelo urbano áreas de rehabilitación concertada en conjuntos o zonas de interés histórico con graves deficiencias urbanas y ambientales. Con respecto a los artículos que define esta ley sobre la conservación y rehabilitación de terrenos, construcciones y edificios, los mismos se desarrollan en una normativa municipal que ya hemos comentado, que sería la ordenanza de conservación, rehabilitación y estado ruinoso de los edificios que a partir de ahora llamaremos o creeré. Sobre el Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Madrid, ya hablando sobre la normativa municipal, en la misma se regula la protección de la edificación clasificándola en los siguientes apartados. Edificación agrupada en cascos urbanos, tenemos el centro histórico y los cascos históricos de los distritos periféricos, la edificación agrupada en conjuntos homogéneos, donde tenemos las colonias históricas y bloques en altura y la edificación dispersa. Para la protección de los edificios se prevén los siguientes instrumentos. El catálogo de edificios protegidos, las áreas de planeamiento específico, donde se integran los centros históricos, los cascos históricos de los distritos periféricos y las colonias históricas. Y por último, el catálogo de monumentos públicos y elementos urbanos singulares. A fin de conseguir plenamente los objetivos de conservación del patrimonio histórico, se establecen unas precisiones, se establecen unos niveles de protección atendiendo a la extensión de la protección que deparan. Con eso tenemos el nivel 1 y el nivel 2, donde los edificios quedan protegidos en su conjunto. Por el contrario, el nivel 3 solo asigna la protección a determinados elementos arquitectónicos o ambientales. Entonces, como hemos dicho, para conseguir los objetivos de conservación del patrimonio, se establecen unas precisiones para las obras que afecten a los edificios contenidos en el catálogo general de edificios protegidos del Ayuntamiento de Madrid. Dentro de la página web del Ayuntamiento de Madrid, www.madrid.es, tenéis una herramienta muy útil que denominamos el visualizador urbanístico. En ella podéis encontrar información sobre la protección del patrimonio de cada uno de los edificios que integran el municipio de Madrid. Asimismo, podéis descargar fichas urbanísticas, donde se dispone toda la información sobre la protección de cada edificio, como hemos comentado, y hay una pestaña o una ventanita que se llama análisis de la edificación, donde se pueden consultar planos, en particular por manzanas de edificios, donde podemos consultar qué elementos están protegidos. Asimismo, podemos consultar los bienes de interés cultural y los bienes de interés patrimonial que vienen grafiados en color amarillo y también nos da información sobre cada uno de esos bienes. Esta es la vista que tiene el visualizador urbanístico, entrando, como hemos dicho, en la página web del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, por ejemplo, si damos a localizaciones, nos sale el callejero y si pusiéramos, por ejemplo, información, quisiéramos buscar información sobre el edificio de la calle Mayor 19, pues vemos que el mismo tiene una catalogación parcial y también nos da otro tipo de información que se encuentra dentro de un AP, de un área de planificación especial, la norma zonal que le integra. Podemos descargar fotografías de la fachada normalmente y, en algunos casos, del interior del edificio. Asimismo, vemos también que está en el entorno de la cerca de Raval y Felipe II. Podemos descargar la ficha de condiciones urbanísticas y con esta ficha la podemos integrar en nuestras solicitudes que queramos realizar al Ayuntamiento, o bien una orden de ejecución o bien una solicitud de una licencia. Este es el plano que podemos descargar de la pestaña de análisis de la edificación, donde si vemos la calle Mayor 19, pues observamos que están protegidas la fachada, que está pintada en amarillo, el hueco de escalera y el patio principal, patio interior principal, que son áreas de restauración obligatoria. Y esta es la vista de los bienes de interés cultural o bienes de interés patrimonial, que, como hemos dicho antes, vienen grafiados en amarillo. Consultando en información se puede descargar pues las consultas sobre los edificios bienes, declarar los bienes. Entonces, os quería hacer una pregunta muy fácil, que ya seguramente ya la sabréis, ¿cómo se llama la herramienta digital que podemos consultar en la página web del Ayuntamiento de Madrid? Una pregunta muy fácil, que ya sabréis seguro. Hemos dicho que era el visualizador urbanístico. Otra herramienta que tienen los ayuntamientos para la protección del patrimonio son las comisiones. Una de ellas es la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural, que a partir de ahora vamos a denominar la CPP-PAN. Tiene como competencias esta comisión proponer interpretaciones sobre el contenido de la normativa que afecta al patrimonio, pronunciar soluciones y alternativas que en materia de planeamiento, edificación y usos puedan plantearse con respecto a la protección del patrimonio histórico, artístico y natural. Para ello, se celebran ponencias técnicas que consisten en una mesa de control y seguimiento de las actuaciones que afectan a los elementos protegidos. Y asimismo también tenemos como herramienta los kits de la CPP-PAN, que son unos criterios que ha establecido, criterios generales, que ha establecido esta comisión para las órdenes de ejecución de obras de reparación de edificios catalogados. Otra de las comisiones sería la local de patrimonio histórico de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, que a partir de ahora denominaremos CLPH, y en ella será necesario consultar a la CLPH las actuaciones referentes a los edificios que están declarados, monumentos, inmuebles ubicados dentro del ámbito de la Cerca, Carrabal y Felipe II, y el entorno de monumentos. Otra de las ordenanzas a nivel municipal sería la ordenanza de conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las edificaciones, a partir de ahora OCRERE, que regula los deberes de conservación y rehabilitación de los propietarios de terrenos, de edificios y construcciones, para mantenerlos en estado de seguridad, salubridad, accesibilidad, ornato público y decoro, a fin de preservar o recuperar en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo. También tiene como objeto regular la obligación de realizar inspecciones periódicas de edificios y construcciones y establecer los procedimientos para la declaración de situación legal de ruina y ruina física inminente de conformidad con la Ley 9.2001-2001 de 17 de julio del suelo de la Comunidad de Madrid. Con objeto de determinar el estado de conservación de los edificios y construcciones, se establece la obligación de realizar una inspección teórica periódica cada 10 años sobre los edificios o construcciones que cuenten con una antigüedad superior a 30 años. Las estas inspecciones que se emitan a resultar de las inspecciones deberán hacer referencia a cada uno de estos apartados, el estado de la estructura y cimentación, el estado de fachadas interiores, exteriores, medianerías y otros elementos, el estado de conservación de cubiertas y azoteas, el estado de las redes generales de fontanería y saneamiento del edificio y el estado de los elementos de accesibilidad existentes en el edificio. En el supuesto de que el resultado de la inspección sea desfavorable, deberá reflejarse además en las estas de inspección la siguiente documentación, el siguiente contenido. Descripción y localización de los desperfectos y deficiencias. Descripción de sus posibles causas. Descripción de las medidas inmediatas de seguridad. Descripción de las obras y trabajos para subsanar las deficiencias descritas y su plazo de ejecución. Grado de ejecución y efectividad de anteriores sites inspecciones técnicas periódicas del edificio. Sistema de accesibilidad mecánica sin su correspondiente inspección periódica reglamentaria. Y comportamiento térmico del edificio. Esto solo se incluye como información meramente estadística. El procedimiento para exigir el cumplimiento de los deberes de conservación o rehabilitación incluye una inspección municipal para comprobar los desperfectos y deficiencias detectadas así como las medidas de seguridad que se hayan considerado necesarias a adoptar. De cada visita se levantará un acta de inspección municipal. Posteriormente los servicios técnicos emitirán un informe técnico sobre el estado del inmueble y si como el resultado de la inspección se apreciara la existencia de algún riesgo o peligro grave o inminente se adoptarán las medidas de seguridad que estimarán oportunas ejecutándolas mediante una actuación inmediata. Como resultado del anterior se emitirá una resolución mediante resolución las distintas órdenes de ejecución. Aquellas órdenes de ejecución que afecten elementos sometidos a algún tipo de catalogación o protección deberán incluir el preceptivo dictamen con las prescripciones emitidas tanto por la CPP-PAN o por la CLPH en su caso dependiendo del edificio. Por último, los servicios técnicos municipales verificarán mediante otra visita de inspección que las horas realizadas se ajustan al ordenado y que efectivamente se han subsanado las deficiencias. ¿Cuáles son las siglas de la Comisión de Patrimonio de las Comisiones de Patrimonio determinadas en el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Madrid? Había dos comisiones de patrimonio que hemos comentado. Una es la CPP-PAN y la otra la CLPH. Por último, os voy a relatar una actuación inmediata que procedimos a realizar en nuestro departamento. Nuestro departamento tiene un equipo de guardia. El equipo de guardia se compone de dos personas que están 24 horas durante una semana entera de guardia con un teléfono móvil esperando la llamada de bomberos. Nuestro trabajo es colaborar con los bomberos. Si los usuarios de los edificios, personas que pasen por la edificación, propietarios, usuarios, observaran algún riesgo o peligro inminente en cualquier edificación, los mismos se tendrían que poner en contacto con los bomberos y los bomberos pueden optar, según ellos observen el estado en que se encuentra esa edificación, por llamarnos a nosotros y que colaboremos en la adopción de las medidas de seguridad que consideremos entre todos necesarias. Entonces, os voy a poner el ejemplo de este edificio en una calle muy transitada de Madrid y en un barrio muy transitado, en el que recibimos una llamada de bomberos porque se había producido el derrumbe de parte de la edificación. Consultamos el visualizado urbanístico en la página web del Ayuntamiento de Madrid y nos pudimos descargar el plano de análisis de la edificación donde vimos que se trata de un edificio que tiene fachada a dos calles, el Paseo General Martínez Campos y la calle Viriato. La fachada principal que da el Paseo General Martínez Campos está protegida y la fachada posterior también. Asimismo, tiene, como vemos en el plano, grafiado en amarillo, tiene protegido uno de los patios principales y también la escalera principal porque había otra escalera secundaria y el portal. Aquí podemos ver la ficha de condiciones urbanísticas de este edificio donde nos indica que tiene una catalogación parcial. Esta es la planta de la edificación. A la izquierda tenemos la fachada principal, a la derecha la fachada posterior y vemos que la zona grafiada en azul y que está rayada fue la zona que colapsó, que se derrumbó. En ella se estaban ejecutando obras de rehabilitación integral de todo el edificio y en particular se estaba realizando el micropilotaje del patio, tenía dos patios gemelos, pequeños, interiores, que están grafiados en rojo, pues estaban realizando obras de micropilotaje del patio que tenemos más arriba y que también se incluye dentro de la zona del rumbe. Las obras consistían en realizar tres plantas bajo rasante, el edificio en esos momentos no disponía de ningún sótano, por eso se estaba realizando el micropilotaje de ese patio y también la reestructuración de todas las plantas interiores. Entonces habían retirado casi toda la tabequería interior de las plantas, encontrándose las más prácticamente diáfanas. Esta es la vista del edificio, del derrumbe del edificio, la perspectiva. Vemos cómo se encuentran algunos elementos que se han quedado bastante inestables, como son los casetones de cubiertas, la fachada del ático posterior. El edificio estaba, su estructura estaba realizada en fachadas huecos de escalera y patios con fábrica de ladrillo, muro de carga de fábrica de ladrillo y la estructura interior estaba formada por pórticos metálicos. Los pórticos metálicos, las vigas, apoyaban directamente sobre los muros sin ningún tipo de elemento que lo recibiera. Esta es otra vista del derrumbe que se produjo mientras los operarios trabajaban. hubo suerte que casi todos pudieron salir antes del derrumbe cuando escucharon el ruido, pero hubo dos personas que no les dio tiempo a escapar y se quedaron atrapadas bajo estos escombros que podéis observar. Se derrumbó, esa zona se derrumbó toda la vertical del edificio. Vemos aquí cómo estos elementos quedaron muy inestables, pues se quedó en pie parte del peto de cubierta en esa zona, cómo la fachada del ático queda muy inestable, con esa viga metálica que apoya en nada, prácticamente en nada. Y estos son los bomberos trabajando para poder rescatar a las dos personas que estaban atrapadas bajo los escombros. los bomberos casi al principio de la intervención ya sabían que esas dos personas no se encontraran con vida, tienen los elementos y las herramientas necesarias para detectar si había alguien con vida. Aún así, estuvieron trabajando quitando los escombros manualmente con muchísimo cuidado, trabajaron durante tres días, las 24 horas del día, se cambiaban los equipos cada tres o cuatro horas, porque el trabajo físico que estaban desarrollando era muy importante. Y vamos aquí como están trabajando por la noche, el primer día de derrumbe con focos que también tenían unos detectores de movimientos porque como hemos comentado había zonas de la edificación que continuaban muy inestables y ellos estaban trabajando justo debajo. En la foto de la izquierda podéis ver la acumulación tan importante de escombros sobre la última crujía de la edificación que daba a la fachada posterior. Entonces, nos preocupaba por detrás estaban las dos personas atrapadas y por encima de todos esos escombros los bomberos trabajando. Entonces, nos preocupaba muchísimo que los escombros empujaran la última crujía y derrumbaran esa crujía, se fuera toda esa crujía. entonces, vemos como las viguetas que se cayeron que colapsaron están haciendo como una especie de jaula conteniendo los escombros pero nosotros realizamos un apeo de emergencia para un poco proteger los bomberos que estaban trabajando y las edificaciones continuas ante la posibilidad del derrumbe de esa última crujía que se encontraba tan inestable. Bueno, una vez retirados los dos cuerpos que los encontraron sin vida los bomberos procedimos a realizar una inspección por toda la edificación para estudiar qué hacíamos con esa edificación. Entonces, podéis ver la foto de la izquierda como estoy yo paseando por una zona con un bombero y estábamos observando la zona del derrumbe por esa zona a los pocos días y tras una noche de lluvia se produjo un segundo colapso un segundo derrumbe que lo podéis ver en la foto de la derecha quedando los casetones de cubierta muy inestables con un riesgo inminente de caída. Ante este nuevo colapso que lo tenemos señalado en la zona naranja la zona C rayada el primer colapso el primer derrumbe fue la zona azul rayada el segundo colapso fue la zona C lo que procedimos es a declarar la runda física inminente de toda la edificación porque no podíamos no podíamos saber si podían producirse posteriores derrumbes como el que como el que ya el que ya pasó tras la zona de lluvias pero nuestra intención era ya que la fachada principal estaba protegida era conservar la primera porcurgia del edificio que es la que está señalada con el rectángulo en rojo y si pudiéramos el hueco de escalera que también estaba protegido entonces llevamos toda esta declaración de reunión física inminente a la CPP PAN a la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid y la misma informó favorablemente la declaración de reunión física inminente de la totalidad del edificio a excepción de la fachada principal que era de restauración obligatoria que se tendría que mantener entonces se establece como prescripción que los elementos catalogados que deben reproducirse a efecto de integración en el futuro edificio de nueva planta serían el patio la escalera y el portal y la fachada principal como ya que es lo que ya hemos comentado para proceder a la demolición lo primero que hicimos fue levantar un andamio estabilizador de la fachada de la fachada principal que es el que podéis observar en las fotos por el interior y por el exterior asimismo realizamos un apeo de toda la vertical de la segunda línea de carga y nos encontramos que en el pórtico metálico de entrada de acceso a la escalera que queríamos también proteger se encontraban los perfiles los pilares metálicos muy comprometidos con una corrosión muy avanzada y una gran deformación con lo que el apeo que se realizó en esta zona tuvo que ser bastante potente aquí veis los vidrios de las ventanas de los huecos de ventanas del hueco de escalera como los como los retiramos para conservarlos porque estaban protegidos los llevamos a un almacén y ahí pues los los tendrían que recoger los propietarios de la edificación para su posterior uso cuando levantaran el edificio de la nueva planta y es un poco las como procedimos a realizar la demolición como el edificio se encontraba tan inestable pues no podíamos permitir que ningún operario accediera al mismo ni lo pisara ni se accediera con ningún tipo de maquinaria con lo cual todos los trabajos se realizaron mediante grúas colgados de cestas y vemos como la imagen de la izquierda preparábamos los tramos de forjados siempre desde las cestas si algún operario bajaba de la cesta y se apoyaba en el forjado pues tenía que estar con un arnés enganchado a la propia cesta por si hubiera algún colapso que no le pasara nada a ese operario entonces lo que hacíamos era retirar los tramos pequeños tramos del entrevigado de cada lado de los forjados cortábamos las viguetas y procedíamos a soldar unas vigas grandes transversalmente a las viguetas luego cortábamos las viguetas y ya retirábamos tramo a tramo cada 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 zona de forjado ese tramo de forjado se descendía con la grúa hasta la planta baja donde se se partía en trozos más pequeños para su retirada veis también cómo elevábamos hasta los contenedores los contenedores tampoco se apoyaban en la estructura y se procedía a cargar los ecombros sobre los contenedores que se iban colgando de la de otra grúa las grúas que utilizábamos claro eran muy potentes y en la foto de la derecha veis como los operarios desde la cesta iban demoliendo los muros de carga aquí veis cómo se va avanzando con la demolición de la de la fachada posterior y con el muro de con el muro medianero con el medianero con el edificio de al lado en la foto de la derecha otra otra foto de cómo seguía avanzando la demolición y cómo ya podíamos proceder a descargar todos los escombros acumulados en planta baja cuando ya la fachada posterior estaba estaba demolida y esto es como el resultado de la demolición cómo se quedó en pie la primera crujía del edificio que contenía el hueco de escalera la fachada principal procedimos a realizar un cerramiento con una con con unas planchas metálicas para evitar la entrada del agua de lluvia y que el edificio y que esa primera crujía que quedaba en pie se siguiera pudiera seguir degradándose y así mismo la hacíamos estanca esa primera crujía tuvimos también que apear los huecos de los de los patios pequeños que había interiores y de de una zona del patio principal que se quedó que se quedó en pie y esta sería la vista de la fachada principal cuando ya habíamos retirado los el 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 estabilizador de la fachada protegida y hasta aquí la presentación y les agradezco mucho la la gran atención que espero hayan prestado hasta luego chau